El Lugar de los Poetas y otro libro, Elogio de la Homosexualidad, que publica Arpa. Le traigo por los dos, pero le traigo por él mismo, porque él es un filósofo, un pensador. Va a estar en la Feria del Libro de Madrid estos días, estamos en medio de la Feria del Libro, y a mí me gustaría, en primer lugar, destacar la frescura y la escritura de este libro tan importante sobre la igualdad humana, el elogio de la homosexualidad. ¿Qué te puso a pensar? Bueno, pues la verdad es que lo primero es agradecerte el elogio, vamos, o sea, que lo valoro muchísimo. Y a lo que respecta a la frescura, pues yo creo que se nota que es un libro que me lo he pasado muy bien escribiéndolo. Me lo encargó Álvaro Palau, que es el editor de Arpa. Yo en principio no había pensado escribir un elogio de la homosexualidad, pero me lo encargó y dije, caramba, puede ser divertido, me puse a escribirlo y efectivamente me divertí mucho escribiéndolo. Bueno, pues la verdad es que cierta posibilidad de ajustar cuentas con una derecha reaccionaria, con unos planteamientos excluyentes y opresivos, pero que sin embargo están muy generalizados. La posibilidad de ajustar un poco cuentas por escrito es una cosa que resulta divertida, yo creo. Que son muchas cuentas, Luis. Son muchas cuentas de muchos años y sin embargo yo creo que hemos conseguido construir una comunidad, una comunidad reivindicativa, capaz de ajustar esas cuentas, pero ajustarlas de un modo apacible, incluso de un modo lúdico. No somos una comunidad abiertamente hostil contra nadie, todo lo contrario, es una comunidad que reivindica la diversidad y la amplitud, el enriquecimiento en el sentido más amplio. Eso se explica en tu libro muy bien y tú lo explicas con mucha comprensión hacia la comunidad, digamos que en un tiempo tan distinta era de la comunidad homosexual o tan distante más bien. Claro. Sin embargo he visto estos días unos datos en virtud de los cuales España ha vuelto atrás en la consideración del respeto a los homosexuales. Bueno, es verdad que está perdiendo el liderazgo a ese respecto. Todos los países avanzan y cierto liderazgo que le correspondió a España en cuestiones legales fundamentalmente, cierto liderazgo que le correspondió a España pues en cierto modo se está perdiendo. ¿Y a qué lo atribuyes tú? ¿Qué ha pasado? ¿Es una cuestión del gobierno? ¿Es de la sociedad? ¿Hasta qué punto los gobiernos cambian la mentalidad de la gente? Claro, en lo relativo a los indicativos a los que te refieres es claramente una cuestión de la acción del gobierno. Yo creo que España es un país mayoritariamente progresista, uno de los países menos homófobos del mundo y sin embargo claramente tenemos un partido en el gobierno heredero pues de las peores tradiciones represivas. Es decir, basta ver por ejemplo, no sé, es imposible encontrar un ayuntamiento del Partido Popular donde se cumpla la ley de memoria histórica. Es decir, y eso va empaquetado junto con otras muchas cosas. Ahora, se ve en el mundo del deporte, sobre todo en el mundo del deporte, donde digamos que la testosterona está en la grada, ¿no? Y como dices tú a otro propósito, los hombres se miden sus cosas y se las miden verbalmente también. Se ve una tendencia a la permisividad de esas barbaridades que supongo que generan también seguidismo por parte de sectores de la sociedad juveniles. Totalmente, y esto es sin duda un problema. Y sin embargo, intentando mirar cierto aspecto positivo de las cosas, yo diría que incluso en los ámbitos más difíciles, como efectivamente es el del deporte, yo creo que poco a poco se va abriendo una pequeña brecha a través de comportamientos heroicos. No sé, o sea, que haya, por ejemplo, árbitros de la liga profesional que puedan salir diciendo abiertamente que son homosexuales, yo creo que esto es un avance muy notable. Y sin embargo, sí, es verdad que hay determinados espacios, determinadas comunidades donde se sigue reforzando y perpetuando ciertas lacras que yo creo que deberían pertenecer al pasado, sobre todo por lo que trato de explicar en el libro, porque haría más libres a los heterosexuales librarse de esas casillas y de esas celdas en las que están encerrados. Tú hablas de la creatividad y de cómo el mundo homosexual tiene esa creatividad que tú analizas. Pero dime una cosa, ¿qué consecuencias tiene en la sociedad, en la cultura, digamos, antropológica de la sociedad, esa puerta cerrada al respeto a los otros? Claro, hablo de la creatividad en un sentido muy elemental que es el que trato de explicar. Los homosexuales siempre, en la medida en que sabemos desde jóvenes que no encajamos en el sistema de casillas que hay preparado para nosotros, tenemos siempre la necesidad de pensar respecto a él y por lo tanto cobrar una cierta distancia crítica respecto a él. Eso es lo que en gran medida nos hace más libres o más creativos, según se mire. Quiere decir, esta posibilidad de mirar el sistema de casillas con el que se organizan las convenciones sociales, mirarlo un poco desde fuera. Y esta posibilidad de mirarlo desde fuera, lo que considero es que hace más libres también a los que pertenecen a las casillas principales, a los que no han tenido que pensar respecto a ellas porque han podido insertarse sin mayor dificultad. Esta apertura yo creo que abre caminos que una vez abiertos, pues sencillamente quedan abiertos para todo el mundo, los quiera transitar o no, de tal forma que incluso las opciones mayoritarias recuperan un poco su dignidad de opciones en vez de convertirse en meras obligaciones o en meros patrones o en mera ejecución de un manual de instrucciones en cuya elaboración no han participado. Al principio te pregunté, Luis, que eres autor además, lo vuelvo a decir, del lugar de los poetas, que es más tu especialidad filosófica, ¿qué te puso a pensar? Me gustaría saber qué te pone a pensar a ti ahora, en este momento, las cosas que ocurren. ¿Qué te pone a pensar? Bueno, siempre desde joven he tenido un interés por la filosofía académica estricta y otro interés por cuestiones prácticas y por cuestiones políticas de actualidad. Esto ahora mismo en mi trabajo académico se ha fundido un poco en el terreno de la estética, en el terreno de la estética que es un poco el que trata de articular los polos que tradicionalmente han quedado extendidos en la historia de la filosofía. Espérate un segundo porque nuestros oyentes, esto de los polos y todo esto, a lo mejor no lo entienden muy bien. Dime tú exactamente qué es lo que hoy te preocupa. Bueno, pues yo creo que, como ciudadano, desde luego lo que me preocupa es la urgencia social por la que pasa una buena parte de nuestros conciudadanos. Yo creo que esto es lo que debería ocupar las preocupaciones, desde luego de la clase política, pero yo creo que en general de toda la ciudadanía comprometida. O sea, que mientras haya conciudadanos que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar el gas, que no pueden calentarse, que no pueden... Pues yo creo que esto introduce una situación de urgencia que debe ocupar nuestras preocupaciones más inmediatas. ¿El dolor? El dolor ajeno, yo creo que el dolor ajeno, sobre todo... ¿Has sentido el dolor? Bueno, yo la verdad es que debo decir que he tenido mucha suerte y me considero un privilegiado en casi todos los aspectos. ¿Cómo consigues el dolor? Bueno, pues claro, hay muchos tipos de dolor y muchos son inevitables por parte de la administración pública, que es decir, hay un dolor muy intenso, yo que sé, el dolor del desamor, que es un dolor muy intenso, pero es un dolor respecto al que las administraciones públicas no pueden hacer nada. Ni nosotros. Nosotros podemos hacer nada más que con el nuestro y a duras penas. Pero hay cierto dolor que tiene que ver con penurias materiales, ya digo, con no alcanzar el mínimo material para una dignidad ciudadana, el mínimo material para el ejercicio de la libertad de todos, que yo creo que este es un dolor del que las administraciones públicas y bueno, todos los ciudadanos como corresponsables de que eso no ocurra, sí que tenemos la obligación de atender. ¿Te produjo alguna vez dolor personal la actitud de la gente con respecto a tu opción, a tu homosexualidad? Pues la verdad es que yo no diría exactamente dolor. Primero porque en los ámbitos en los que he desarrollado mi vida cotidiana han sido siempre ámbitos muy abiertos, quiere decir, el ámbito de la militancia en movimientos sociales, la facultad de filosofía, mi familia es una familia muy comprensiva, todos los ámbitos en los que he desarrollado mi vida cotidiana han sido ámbitos muy abiertos, sin ningún problema con esto, de tal forma que los ataques los veía más a cierta distancia y en esa medida sientes dolor en la medida en que te puedas poner en el lugar de otro, te puedas poner en el lugar de otro, desde luego de otro conciudadano, y ya por no hablar de las situaciones de todos los países en los que se sigue persiguiendo penalmente y se sigue castigando incluso con la muerte de la homosexualidad. Ponte en el lugar de los poetas. Ese es un título muy hermoso, en el lugar de los poetas. ¿Quiénes son tus poetas? ¿Quiénes son mis poetas? Bueno, pues yo diría que, vamos a decir, Gabriel Zelaya y Laura Casielles, que es una amiga y una extraordinaria poeta. Sí, a lo mejor, excelente poeta. Diría que ahora mismo son los poetas que más me están interesando. ¿Te sabes algún verso de memoria? ¿Eh? ¿Te sabes algún verso de alguien de memoria? ¿De Laura? ¿De alguien? ¿Algún verso de alguien? A lo mejor me pones en un compromiso, pero sí, el de la aventura poética, que reflexiono, Gabriel Zelaya, el de la aventura poética, el de la poesía es llamar a las cosas por sus nombres no sabidos, explicar a las cosas que ese nombre que usan no es el suyo. Me parece una definición verdaderamente luminosa de en qué consiste la poesía. Que tiene mucho que ver también con la tarea de la política, con la tarea de buscar palabras mejores, palabras que nombren mejor el mundo, palabras capaces de transformarlo, denunciar las palabras engañosas. ¿Qué poder tienen las palabras? ¿Qué poder tienen las palabras? Es lo que trato de explicar en este libro. Te voy a regalar una palabra, y tú me regalas otra a mí, y terminamos. Perfecto. Ojalá. Fraternidad.